Canto desde mis 14 años, inicié cantando en mi colegio, después pertenecí a una fundación llamada Álvaro Quiroga. Estábamos en una reunión familiar y mi hermana canta, pues ellos estaban cantando todos y yo dije, no pues todos cantan yo también. Y puse una canción y me puse a cantar y mi papá se puso a llorar, pues porque no creía que yo cantaba. A Laura la conocí hace aproximadamente unos tres años y ella hacía parte de un conjunto folclórico en donde interpretaba el canto de La Guavina. Sí he tenido profesores de música, pero que me dicen, no sé, canten esta nota o canten más abajo, pero en sí que me digan técnica vocal, no. Laura arrancó con panela, caña y folclor de nuestro grupo de requinto acá en el municipio de Webster. Es la primera vez que me presento a un concurso, la verdad no me había animado a presentarme a ningún otro concurso. Laura lleva un proceso bastante disciplinado, podría decirse, porque todos los días está en un constante fortalecimiento del proceso que lleva. En la categoría canto, con el tema titulado, en peligro de extinción, ¡Fuerza! Pues la verdad me sentí muy feliz. No esperaba que fuera a pasar a la segunda fase de este concurso. Fue una sorpresa y muchísimo menos no esperaba llegar a pasar al departamental. Es un triunfo para Webster y todos los triunfos pues yo los recibo con la mayor alegría y más favorita que la conozco desde niña y he visto el proceso de ella y el talento que tiene. Es muy importante que se abran estos espacios porque hoy vemos que la juventud está muy dañada y pues estos espacios son muy esenciales para aquellos que quieren explotar sus talentos, que quieren mejorar, que no quieren estar en las calles. La música es una salvación de ellos. Mi proyección es terminar mi carrera completa como profesional y pues mi música, esa siempre va a estar presente porque la verdad no la dejo por nada.